Incidente ANC 227-939. SCP, involucrado. SCP-939. Descripción. El 01-30-1992 se mostró un aumento estadístico de reportes de personas desaparecidas mayor a veces el promedio nacional de entre los civiles a quienes se les administró el ANC 227 a raíz de la captura de SCP. El 11-28-1990, a 2 kilómetros de... Investigaciones adicionales pendientes, el uso del ANC 227 fue suspendido. El 01-31-1992, los agentes de campo... Fueron enviados al área para investigar. A través de la colaboración con los cuerpos policiales locales, el agente... Fue capaz de asegurar una entrevista con J... S... Aproximadamente 7 meses previos a la llegada de los agentes de campo, J... S... Reportó 3 individuos extraviados bajo circunstancias sospechosas. A todos se les había administrado previamente el ANC 227. Prefacio. Esta entrevista está siendo conducida por mi... Agente. Con el fin de confirmar o refutar la posibilidad de una relación entre las desapariciones de... A... M... J... P... N... Y C... W... Reportadas por el señor... J... S... El 5 de junio de 1991, y la previa administración del ANC 227 a todos los individuos mencionados, el 28 de noviembre de 1990. Inicio del registro. Le agradezco que se tomara el tiempo para verme, señor S... Para empezar, me gustaría que me relatara los eventos del día 5 de junio tan detalladamente como pueda. Ok, llamé a algunos amigos y decidimos hacer una caminata, solo ese tipo de mierda cerca del bosque, ya sabe. Era un día bastante agradable y no teníamos nada mejor que hacer. Recordé. No se veía nada extraño hasta que les comenté sobre una sensación de... Déjà vu. A... Me lanzó una mirada como de diversión, y me dijo que él también lo sentía. Todos lo sentíamos. M... Debe haber sido el más listo, se asustó y regresó a casa. El resto de nosotros fuimos más curiosos y decidimos mirar dentro. Digo, cuando ha oído de 5 personas que tengan la sensación de... Déjà vu, al mismo tiempo... No puedo decir que lo haya escuchado. Continúe, por favor. Se volvió aún más extraño. La sensación de familiaridad se hacía más fuerte, y más fuerte mientras nos acercábamos a... Sí, la enorme caverna que estaba cerca. No creo que ninguno de nosotros haya estado ahí dentro antes. Solo teníamos una linterna y era tonto como el infierno, en retrospectiva, pero fuimos dentro. La sensación seguía haciéndose más fuerte mientras más avanzábamos. Sé que sigo llamándolo del abu, pero no es la forma correcta de expresarlo. Era más como un sentimiento general de familiaridad, no como si hubiera sucedido antes, pero algo sobre ello era simplemente familiar y nadie podía señalar en qué. Fuimos a lo más profundo, y más familiar se sentía, más seguros nos sentíamos que nos estábamos acercando. ¿A qué? No lo sé, ninguno de nosotros lo sabíamos, y fue por eso que continuamos caminando. ¿Hallaron algo? No. Bueno no lo sé. Recuerdo hace... Diciendo algo sobre llegar tarde, que deberíamos volver. No recuerdo algo después de eso hasta que... Yo, yo... Si necesita tomarse un momento, está bien. Yo, no recuerdo una mierda, mierda hasta estar zen, sentado al lado de la carretera. Es, estaba oscuro. Un oficial B, me hacía preguntas, diciéndome que me calmara, hasta que llegó una AM, ambulancia. Yo estaba todo, cortado, gritando sobre rojo, en... Empecé a decirle al oficial que me dejara ir, tenía que al, alejarme. ¿Alejarse, de qué? El, rojo. ¿Qué era el rojo? Yo, no lo recuerdo. ¿Qué hay de sus amigos? Eh, ellos no estaban conmigo. En los que creyeron que yo lo hice, no quisieron escucharme, dijeron que me había drogado con algo, que... Que B venía de un mal viaje con ácidos. Dijo que B permanecí gritándole a las... Luces de la ambulancia, que ellos fueron por mí. Yo no, no no, recuerdo eso, P, pero ahora, el ojo me ha de sen, sentir incómodo. Fin del registro. Declaración de cierre. Mi equipo está preparado para investigar más. Regresaremos a... Eliminado. En la mañana para reportar nuestros hallazgos. Será necesaria una cubierta mínima, dependiendo de lo que encontremos, al menos para este incidente en particular. Para terminar con esto, sugiero que el señor J.S. sea implicado fuertemente en la desaparición de sus amigos. Siguiendo su convicción, él podría ser reclutado del sistema de prisión como personal de limpieza de nivel 0 y transferido a alguna instalación donde pueda ser usado. La gente. Reportó la posibilidad de una guarida de SCP-939, en el área y un detalle de erradicación fue enviado para investigar. La presencia de SCP-939 fue confirmada dentro de... Destruida cerca del 2 de junio de 1992. El 02-20-1992, el doctor confirmó la sensación de familiaridad reportada por J.S. Fue atribuido únicamente a un efecto secundario de la exposición una forma en aerosol del AMC-227 no documentado hasta ese momento. Siguiendo una primera exposición de un individuo a esta, esta sensación parece actuar como señuelo en los sujetos afectados por el AMC-227, atrayéndolos hacia concentraciones más altas, que a menudo se centran alrededor de guaridas de SCP-939. Anexo 3 de enero de 1992. Rastreo de SCP-939 asistido por el AMC-227. Podemos usar esto. Alguien expuesto a una alta concentración lo suficiente como para que se manifieste amnesia anterógrada temporal, podemos seguirlo como sabuesos, si saben identificar el falso sentido de familiaridad para el que es. Basado en retroceso de la gente. Sobre la ruta que el señor J.S. y sus amigos siguieron, podemos esperar un rango efectivo de... Kilómetros si usamos esta forma de rastreo. No, no puedo encontrar especímenes individuales de SCP-933, pero podemos guiarnos hasta sus guaridas. Recomiendo el uso de un pequeño número de operativos de campo en este plan. Algún voluntario deberá ser expuesto al AMC-227 bajo condiciones controladas y enviado primero a las localidades donde se haya usado el AMC-227 en poblaciones civiles. Alguna sensación errante de familiaridad experimentada por esos operativos será tomada como identificación de una guarida de SCP-939 cercana y reportada como tal. Los equipos de erradicación serán enviados a investigar, destruyendo estas guaridas localizadas. Luego de que esto se haya consumido, creo que el enviar a estos operativos a los principales centros de población para facilitar la sujeción a las par con monitorización estándar de los civiles, militares, cuerpos policiales y eliminado. Canales de información es el mejor curso de acción para localizar y exterminar a SCP-939 en estado salvaje. Doctor... ... Gracias por ver el video.